¡Buenos días! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a darle de comer a todos los peces Esto es lo que hago todas las mañanas Vamos a ir dándole a una pecera Y mostrarles cómo van comiendo Ahí el alimento que va cayendo al fondo lo van comiendo las coridoras Ahí están toda la esplandita que puse en los videos anteriores Ahí están los hijitos de los guppies Se están haciendo cada vez más grandes Ahí anda un amigo camarón A todos estos bebés les encanta la playita nueva que les armé acá Quieren ser buenos amigos entre todos Es como su lugar de encuentro Se reúnen todos ahí para pasarla ¡Genial! Acá adentro que estoy reproduciendo esta planta Están las madrecitas ahí todavía Ya les dije, las puse acá con las plantas estas Para que no se hagan larvas de mosquitos Por el dengue, ¿vieron? Bueno, vamos a darle a las mojarras y a las carpas Pero bueno, ahora las carpas se van a ir a un hogar mejor Más grande Ahora vamos a agarrarlas y vamos a ponerlas en este balde Para llevarlas al otro lugar Bueno, vamos a seguir con los otros peces A ver, canela Permiso Vamos para allá Ah no, se quiere que dan el sol Vamos, vamos a darle a comer los otros Está como asustada, no sé qué le pasa Seguro están tirando cohetes Ahí me alejé para que no se asusten y coman bien A acercar despacito Miren ese miniciclido hermoso Hay varios Ahí está el cardumen de japonesitos Ahí está enterrado el bagre guitarrita Es más nocturno él Pero capaz que si le tira un poquito de comida ahí sale Sí, miren Ahí le dio un picotazo Es re vago, come de costado Ahí está esperando al camarón en la otra pecera A la única que no veo contenta es de esta coridora acá Que la voy a pasar a la pecera de afuera Que hay otras amigas grandes como ella Porque estas coridoras son de otra variedad Y ella está solita, pobre Miren lo que es este, como creció Re zarpado Hay otro amigo que siempre se esconde por ahí atrás Sale a la noche nada más Este no, en San Pedro no Ese sale de día Pero no lo encuentro Bueno, ahora vamos con helios Ven todas estas gotas, ¿sí? Se hacen todos los días en la pecera Porque atacan acá arriba el alimento De una forma tan violenta que Salpica todo, pega contra la tapa Y cae chorriendo acá Pero todos los días Ya está esperando Sabe Ellos saben que te toca Acá tenemos un trozo de mojarra para cada uno El más grande, obviamente, es para la tarucha Pero, para darle de comer a la tarucha Tengo que darle primero de comer a otro de este lado Por ejemplo, a la chanchita Vení Vení, chanchi, vení acá Entonces yo se lo tiro por acá Vení, chanchi Vení, vení Acá, acá Se lo tiro por ahí Lo come ella Y ahí a la tarucha le puedo dar Buena chica Fíjense cómo lo acomoda Pum De frente Y se lo manda entera Ahora falta el San Pedro Vení, San Pedro Está allá abajo La chanchita no creo que lo agarre Porque ya tiene la boca llena Ve Es más angurrienta Ahí está Ahí la agarre de San Pedro ¿Se acuerdan del potum? Bueno Ya está dando todas raíces Ahí hay otra Qué más Después va a quedar así como este No le gusta el alimento Quería mi dedo Ustedes saben Los perros rodean esta comida Es lo peor Bueno Es hora de llevar las carpas Es como robar gasolina Ahora hay que atraparla Vamos a sacar el tubo Este Eso me ve Oh, re difícil Vamos todavía A la más gorda Ustedes saben Son rapidísimas Me he olvidado Realmente No las quiero llevar al otro lado Las quiero dejar Pero Son muy grandes Para ahí Para esta pecera Y como no tengo lugar Para armar un estanque Ni nada Prefiero que estén En el otro lado Uh, casi se me da el celular Hace una banda Las tengo Ven Esta es una carpa Koi común Por las escamas Todas pareja Y chiquita Y esta es una carpa Espejo Porque tiene Las escamas más grandes Así, ven Uy, pero Porque tienen las escamas Gigantes y desparejas Estos peces Tienen estos colores Porque fueron cruzados Por los humanos Así vivieron Como los perros Que no existen En la naturaleza O bueno Los perros comunes Domésticos Digamos Bueno, estas son Como las carpas comunes Que se pescan En los ríos Marrones Pero el humano Como les dije recién Las fue cruzando Hasta sacarle colores Así como por ejemplo En el medio de una selva No puede existir Un perro salchicha Uy, no me di cuenta Y saqué una coridora No, vos no Bueno Acá ya están En su nuevo hogar Hola ¿Cómo andá? ¿Todo bien? Casi Sandy Acá está su nuevo hogar Así que El que quiere venir A verlas Acá en Acuario Rosario Peces Ahí van saliendo Bueno, no quieren salir En realidad Quieren estar en mi casa Ahí tienen un hogar Más grande Qué hermoso Cerebrón Gigantes Miren el tamaño Que tiene Este de Caracio ¿Cómo se llama? Calico Calico Este de Cabeza de León Y después había otro ¿No? Y tiene el condido de negro Ah, este A este si lo pongo Con la tarucha ¿Será amigo De la tarucha? Se va a hacer La torre Se va a hacer Pero nunca se sabe Capaz que se hacen amigos ¿No? El cerebro le va a comer Le va a abrir la cabeza Acá hay un San Pedrito Como el que tengo en casa Esta es como las mojarras Pero las que tengo allá Son inmensas Miren la escogridorita esa Ahí estoy leyendo El nombre arriba Se llama Pastasensi ¿Cómo es? Pastasensi Pastasensi Y ahí hay Como la chanchita bebé De las que tengo allá En el acuario Que se llama Pistograma Acá está la plantita Que puse En el acuario De los guppies ¿Cómo se llama? Ahí está Eligacharis minima Yo que nunca me acuerdo De los nombres De las cosas Ahí está Ahora ya lo sé Ahí apareció Lo que pasa Que cuando te acercas Se van al toque Miren Acá hay una banda De esos Y acá hay otra variedad Que son Una pistograma Con Brae Tienen como una rayita Más negra En la colita Ahí está su castillo Que ellos viven ahí Y esto otro Como que la raya Atraviesa todo el cuerpo Hasta el ojo Acá hay unos discos Pero todo esto Lo voy a mostrar Otro día Y no sé Si recuerdan Un video viejo Que yo traje Un escalar negro Y una mojarra De esta Con la cola Negra Que todavía está ahí Acá Santi Me dijo Que me reconoció Bueno me voy a despedir De las carpas Que no sé Dónde están Bueno chau Amiga Están por allá atrás Ven por ahí abajo Siempre me la dará Cuando llego ¿Por qué? Y baja hasta acá Y luego En el camino Me compré Unas empanadas Que rico Y del acuario Me traje Guata Para enraizar Las plantas Y para algunos filtros También Y Esto Canutillos Porque yo Porque yo había sacado De este filtro Grande Ven que me quedó Vacío acá O sea Le saqué Para ponerle Estos otros ¿Ven? No Este tiene piedra Pome Que también sirve Ahora sí Vamos a agregarle Los canutillos Que acá adentro Esto es todo poroso ¿Ven? Aquí tiene como Todos agujeritos Bueno Ahí adentro Se van a depositar Las bacterias Nitrificantes Que son unas bacterias Que se encargan De comer El amoníaco Y los nitritos Que son los desechos De los peces Las cosas Que se pudren Dentro del acuario Listo He quedado Todo bien llenito Después Se va a ir poniendo Un color marroncito Después Bueno Las bacterias Esas No solo se alojan Ahí En los canutillos Sino que se alojan Acá en el fondo Del acuario En las piedras En los vidrios En el agua En los troncos En todas partes Y esas bacterias Como son seres vivos También tienen que cagar Mear y todo eso Y ahí entran en juego Otras bacterias Después El desperdicio Que largan Esas otras bacterias Son los nitratos Que Eso lo tenemos que eliminar Del acuario Y lo podemos eliminar De dos maneras O sea Haciéndole cambios de agua Sacándole un poco De esta agua Y agregándole agua Sin cloro O Plantar el acuario Que bueno Las plantas se alimentan De eso Voy a hacer una pausa Perfíselo Recién mi námica Grito adentro Que Canela Se comió una empanada Acá están las otras Ven Ven todas esas burbujitas Es todo el oxígeno Que van creando las plantas Cuando hacen la fotosíntesis En esa otra plantita Del fondo Se puede ver Ahí una burbujita Hay otra Todo lleno De pequeñas burbujitas Después de estas Como se despegan De la hoja Salen Revientan acá arriba Y rompen la película Esta desgrasa Que se le hace Por la comida Y se mezcla El oxígeno Que hay acá Con el agua Así se oxigena El acuario Y aparte Se oxigena Con la caída De la cascada Va rompiendo Ahí eso Y el terrario Sigue progresando Ahí le creció Un pastito Que no tenía antes Por ahí anda La cucaracha Ahí Después de esos bichitos Yo de chico Le decía tijeretas A eso Hay una especie De largo Ahí El musgo Miren Se puso re verde Y bueno Vamos a seguir Viendo En todos los videos Bueno no en todos Pero les voy a ir Mostrando como va a ir Progresando siempre Ya le dije Hasta el último día De mi vida El último día Lo destapo Bueno amigos Y después les voy a mostrar La pecera Como quedó de noche Sin las carpas Con los mojarrotes Eso Y para que vean bien Todas las plantitas Como van ¿Vieron el dientudo Transparente que traje? Pasa que se esconde El guacho Ahí está Quiero que se ponga De costado Para que vean Como se le ven Todos Los órganos Bueno voy a hacer Una última cosa Que es sacar A las hebritas Estas Ah me voy a agarrar agua Queda una me parece Uy siempre la última La más difícil Es como las figuritas De Messi A ver Y bueno Las voy a poner acá Con las guppies Que esta es la pecera De los pececitos De colores Ahí está Vamos a dejarla un ratito Ahí Vamos a dejarla un ratito Ahora si Ya pasó un rato largo Se adaptó La temperatura Vamos a alargarla Acá A las hebritas Transgénicas Ya las extraño Las carpas Pero en esta pecera Estoy armando Todo con peces autóctonos Esto sería Como un biótopo De un zanjón Con todos Amiguitos Que fui recolectando Pobre Cascardín Se lo está recuperando De a poco Lo único Lo único que me falta hacerle Es ponerle Esa arena de fondo Me gusta siempre Mostrarlas de noche Porque se ven mejor Y también Pasan estas cosas Tengo botines Porque recién Vienen a jugar De la foto Acá estaban todos Dormiditos También pobrecitos Y parece ser Que las hebritas Se adaptaron bien Acá Bueno amigos Y amigas Espero que les haya gustado Yusuke 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 Gracias.